Y nos trasladamos ahora hasta la India para conocer de primera mano las sensaciones del coro, revelación de las últimas ediciones del Falla. Con Bollywood, Luis Rivero ha conseguido impactar al público en preliminares. ¿Qué hará para esta función? Vamos a comprobarlo. Hola, ¿qué pasa, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches ya. Aquí estáis en el Baluarte. Ya habéis cogido el Baluarte como cuarto de milagro y no para cambiarnos. Sí, han tenido bien el cederlo para que podamos cambiarnos porque la verdad es que para un grupo de tanta gente y tan amplio no es fácil encontrar un sitio donde te puedas maquillar y preparar con tranquilidad. Me comentabas que la Ismael es 50. ¿Tanta gente deseando salir en el coro? Pues, hombre, supongo que no habrá salido muy mal estos años anteriores. Y fíjate que empezamos hace dos años con la Academia, que éramos 33. Mucha gente creía que queríamos hacer un coro pequeño y éramos 33 porque no encontramos nadie más que quisiera salir el primer año. Y bueno, como salió muy bien ese primer año, pues ya ha ido creciendo el coro y ahora somos más de 50. ¿No te lo miras como el coro de revelación de los últimos años? Bueno, por lo menos yo creo que le hemos dado un poquito de vidilla también a la modalidad, siempre con humildad, ¿no? Pero creo que él llega allí y el plantar cara y competencia le viene bien también a la modalidad y al resto de grupos. A la vista está que yo creo que también están intentando ir un poco más allá y superarse también, ¿no? Claro que sí, hombre. Y nosotros intentamos divertir en primer lugar divirtiéndonos nosotros. Porque yo puedo entender que haya gente que a lo mejor prefiera otro tipo de coro o que le parezca que puede ser demasiado espectáculo. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta este tipo de coro y creemos que en el carnaval cabe todo. Nosotros cantamos un tango igual que los demás. Incluso yo me atrevería a decir que más clásico que la mayoría de los tangos que se han cantado, cantamos cuple y estribillo igual que el resto y la presentación del popurrí, pues ahí lo único que hacemos es representar el tipo que llevamos. Una pregunta que se se hace cuando quedas el año pasado en el primer lugar, el tercer premio, ¿te sentirás algo presionado? Bueno, es más de cara a la gente que de cara al propio grupo, ¿no? Porque nosotros estamos muy satisfechos con el coro que hemos hecho este año. Creemos que este coro supera con crece al triángulo, lo que pasa es que el concurso es otro concurso distinto. Y evidentemente no competimos con los mismos coros que el año pasado. Intentaremos, evidentemente, superar el tercer premio del triángulo, pero que si no se supera, tampoco va a crear demasiado desánimo, creo, o espero. Vamos, espero que no pase porque espero superarlo. Autor de coro, de comparsa, ¿se te ha ocurrido alguna vez cero en el chico o un parque de coro? No, no, no se me va a ocurrir. He tenido colaboraciones con Chirigota en el aspecto musical, sobre todo, pero creo que el tema del sentido del humor a la hora de escribir es una de mis asignaturas pendientes. Aunque en el coro no termina de salirme mal del todo, pero como para una Chirigota y desde luego como para un cuarteto no, seguro que no. Y hablando de Bollywood, te lo preguntaba una de las chicas, ¿cuántas películas de Bollywood? Bueno, no te puedes imaginar, vamos. Sí, porque había que coger un poco la impronta de lo que es Bollywood, ¿no? De qué representa. Cualquier película de Bollywood, en general, su argumento es bastante tonto o inocente, ¿no? Sí, sí, la música, los bailes y la canción. Siempre hay una historia de amor en el centro de todo y en torno a eso hay muchos malentendidos y siempre en torno al espectáculo, a la espectacularidad, ¿no? Del color, de la luz, del baile, que es lo que más llama la atención y es lo que hemos querido representar, sobre todo. No nos parecía tampoco llevar a cabo un mensaje con una profundidad extrema cuando Bollywood realmente no lo tiene. Daros cuenta que esto se hace en una sociedad como es la hindú, muy pobre, muy pobre, muy pobre y que esto, pues la verdad que los anima mucho y les hace salir un poco de su vida diaria, ¿no? Hombre, intentamos ir, en la medida de nuestras posibilidades, al tipo, lo mejor posible. También es verdad que por años hemos ido mejorando en ese aspecto, también hemos tenido más dinero cada año, el primer año empezábamos de cero. El segundo año, pues ya tuvimos una base económica, este año también, con dinero que ha quedado el año anterior y un gran esfuerzo que también hacen los componentes del grupo, la verdad. Para hacer ese baile que habéis hecho, supongo que tantas personas como soy, habéis tenido que compenetrar muy bien. Evidentemente, yo, además de no hacer cuarteto nunca, nada de eso, creo que tampoco voy a ser coreógrafo nunca. Porque entonces tuvimos que ponernos mano de alguien que si fuera experta en la materia y Margarita Carvajal, que trabaja en una academia de baile, donde entre otras cosas da clases también de bailes y coreografías de Bollywood, en La Laguna, pues hablamos con ella y desde el principio le encantó la idea y se ofreció a colaborar desinteresadamente con el grupo. Y todas las coreografías han sido ideadas por ella y trabajadas por ella. Claro, es que hemos intentado eso, es que podríamos haber hecho Bollywood sin bailar, sí. ¿Hubiera sido menos fiel a la idea? Pues sí, hubiera sido menos fiel, es que Bollywood es baile, tiene mucho baile y hay que hacerlo. Si nos hubiéramos llamado los bomberos, pues no bailaríamos, evidentemente, tanto. ¿O también? O sí, podría ser un musical de bomberos, nunca se sabe. Pero para el año que viene no estaríamos... Pues tendríamos que ir al gimnasio alguno y eso, pero bueno. Pero bueno, pues ya supongo que ya estamos en un cuarto de final, ya las agrupaciones tienen que enseñar más esas señas de identidad, porque claro, nos vamos acercando ya y al final del concurso supongo que es algo que te recuerdo para hoy, maravilloso. Hombre, yo creo que sí, que llevamos dos tangos bastante buenos, de un corte distinto cada uno, uno más, quizá un poquito más sensible, pero tampoco tontorrón, sino una cosa muy real que pasa en el día a día y otro bastante cañero, ¿no? Como se suele decir, que además creo que tal y como está la sociedad hay que dar un poquito de caña también, porque es que no sería normal o no estaríamos justo con lo que está pasando en el día a día. Y en los cumples vamos a llevar algo muy fresco, muy fresco, muy fresco, vamos, que todavía lo tenemos que repasar un poquito, pero bueno, a ver qué tal sale. Yo, si te digo la verdad, a las nueve y media estaba para peinarme porque tenía que ir a trabajar, que trabajaba así peinada, sí, porque tenía que salir a las cinco y media, o sea que o me peinaba antes o iba sin peinar. ¿Y qué te han dicho, qué te han dicho? Nada, en el trabajo, pero bueno, casi todo el mundo que entra, como me conoce ya, ay, ya está peinada, ya está preparada, está nerviosa, lo típico, lo vamos bien, pero el coro ha quedado a las cuatro de la tarde, la gran mayoría de las mujeres ya estaban peinadas y casi todas con la base puesta, entonces todo es mucho más llevadero. Sí, sí, el maquillaje lo hacemos entre dos compis que estamos aquí, que es Arancha y yo, pero hay muchísima gente que colabora, los tatuajes los hace Gema y Iván, o sea, todo entre componentes del coro. Hay que ahorrar que la crisis está muy mala. Sí, no, hombre, yo creo que nosotros sí que cuidamos mucho los detalles, que somos personas que, a ver, nosotros nos presentamos un concurso y el público paga más entrada, entonces yo creo que es como mínimo, ¿no?, debemos de cuidar esos detalles y se agradece muchísimo cuando hay una buena puesta en escena, cuando el tipo está cuidado, cuando el maquillaje está cuidado, todo eso son cosas que se va agradeciendo y nosotros intentamos cuidarlas. ¿Y lo del baile, cómo lo has llevado tú, por ejemplo? Yo la verdad que bastante bien, porque a mí me encanta, el baile es muy bien, ha sido un esfuerzo muy por encima de lo normal, pero yo creo que ha salido bastante bien, que el resultado es muy bueno y para gustos los colores habrá gente que le guste más o menos, pero yo creo que es de reconocer que el coro está súper trabajado y que tiene muchísimo esfuerzo cantar y bailar a la vez es complicado y creo que se hace bastante bien, porque en ningún momento el coro desafina, ni ha dejado al lado las voces, sino que en todo momento se ha cuidado muchísimo el repertorio y la afinación y se ha podido llegar a cabo el baile. No sé si te has enterado que los que van demorao también juegan en la carta, y ya venía el autorita preguntándonos con prisa si van a cargar la carta. Hay muchos que han preguntado por los mundos del jurado, y yo le juro muy poco, no vaya a preocuparte, aunque yo lo sepa todo. Yo ya predile que el mismo Juan Carlos pasaba al cuarto, porque el jurado controla el idioma, un bajinazo, antes de anoche, todos lo vimos, el coro a Bolívar, por Dios te pido, y yo le juro muy poco, no voy a decirlo chino. Vaya yo le tengo que promullo, que me pegue en invitar el ritmo puro del frameros, yo lo mello con compases de la India, ¿qué le hago si es que el ritmo me domina? Yo te juro que me esfuerzo y que lo intento, pero es que las manos se te valen reclamando y lo cocina el ritmo más chido de la voz. Nadie podrá arrebatarte y otra vez vuelva a cantarte, y yo decirle que te quiero. ¿Qué le hago si es que el ritmo me domina?